Buenos días, estas son las noticias en un minuto. Es miércoles 16 de agosto, les saluda Max Sides. Las autoridades en Hawái investigan si la compañía eléctrica tuvo alguna responsabilidad en los incendios en Maui, al no interrumpir el suministro mientras los cables se cortaban y caían por los fuertes vientos. El balance oficial de muertos superó el centenar este martes y el presidente Joe Biden dijo que visitará la isla. Donald Trump tiene 10 días para entregarse a las autoridades en Georgia tras ser imputado por supuesta injerencia electoral. Entre tanto, Mark Meadows, su ex jefe de gabinete y uno de los 18 coacusados, pidió que el caso pase a una corte federal, lo que podría resultar en un jurado más favorable y la ausencia de cámaras. La policía mexicana oyó los restos de por lo menos 13 personas desmembradas ocultos en congeladores en varias casas de la ciudad de Poza Rica, en el estado de Veracruz. Seis sospechosos fueron arrestados. Corea del Norte afirmó que Travis King, el soldado estadounidense que cruzó la frontera el mes pasado, lo hizo por estar desilusionado por el maltrato y la discriminación en el ejército de su país.